Hola, les damos la bienvenida. Vamos a grabar. La idea es, les vamos a explicar la mecánica de este curso que está en línea, que va a estar en línea y virtual. Vamos a explicarle en qué consiste el plan mecánica y dudas y sobre todo cómo vamos a estar interactuando con ustedes. Tenemos cerca de 20 inscritos y esperamos que se puedan conectar a nivel de hoy la mayoría. Y si no, bueno, vamos a esta sesión la estamos grabando y la vamos a subir, pero antes sí es bueno menos tener una reunión previa que sería esta para ver cómo vamos a estar trabajando. Bueno, pasamos a la siguiente. Ahorita nos vamos a presentar a todos un poquito de... La idea es presentarnos y pues que nos conozcan. Bueno, aparte de los asistentes son de Sudamérica. Yo creo que cerca menos de la mitad son mexicanos y pues es una parte interesante de que el software de Panet, vamos a vernos también a detalle y sobre todo que es de uso libre y tiene una versión, ya lo he visto por ejemplo con ER, Python. Pero bueno, la base sigue siendo la versión que se encuentra para computadora, para desktop. Bueno, vamos a empezar. Este es la siguiente. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, entonces, ¿por qué Panet, no? Este... Como ven, Panet, ya esperamos que la mayoría de ustedes conozcan este software que desarrolló por la EPA, que es la Environmental Protection Agency de la Agencia Ambiental de Estados Unidos, y que se ocupa sobre todo, sobre todo nació para agua potable, para analizar redes de agua potable. Este... Y posteriormente calidad del agua, ¿no? De las que puede uno inyectarle. Ya he visto algunos artículos también en la parte agrícola, pero está más concentrado más a la parte de agua potable, en la parte calidad del agua, ¿no? Nosotros nos enfocaríamos más a la parte de agua, ¿no? Como movimiento del agua en redes presurizadas. Pero también, dado que los sistemas de riego presurizados, pues son redes de presión, pues es como aplicarlo, ¿no? Este es un curso que ya es... Calculo como... Creo la sexta... ¿Ves que se da? Esta... En diferentes versiones. Vamos a presentarse... Por aquí están los... Instructores, los tres instructores. Este... Vamos a presentarlos también. Este... Y aquí, bueno, poco a poco vamos a empezar a ver lo que sería... Nodos... Este... O nudos... Este... En cada nudo, pues podemos poner un punto de entrega o un punto de análisis. Puede ser un emisor. Puede ser una bomba. Va nomás para empezar a ver... Este... Y sobre todo para analizarlo, pues tenemos que hablar... Pues la presión, velocidad y gasto, ¿no? Le damos las condiciones iniciales. Y, bueno, una parte también van a ver. Estas cuestiones en estado estacionario, ¿no? O sea... No podemos trabajar en estado transitorio. Aunque... Podemos ponerle diferentes condiciones. O sea, cada hora cambiar. Por ejemplo, el riego por goteo, que digo, en aspersión, que tenemos diferentes laterales y lo vamos moviendo. Podemos irle cambiando. Por ejemplo, tenemos dos laterales en diferentes posiciones y cada... A la siguiente, cambiamos de posición y analizamos otra posición. Y la idea que está un poco de transitorio, pero no. O sea, finalmente analizamos condiciones... Este... De... De estacionarias, ¿no? ¿La siguiente? Bueno, aquí la idea es que vamos a ver un poquito los objetivos del curso. Uno, pues es que vean, ¿no? Que ya explique un poco las limitaciones y... O sea, ¿para qué sirve? ¿Cuál es su aplicación y para qué no sirve? Para que no se... No es que no sirve, no se pueda utilizar, ¿no? La otra es de que es tedioso estar metiendo la información de cada nodo, ¿no? Este, su posición, su presión, datos de las tuberías y... Y sobre todo que debe estar escala, ¿no? Entonces, pues tenemos que... Para no quitar esa parte que es media tediosa, pues podemos utilizar software. O si ya tenemos esa red en Epanet, en AutoCAD, podemos importarla, ¿no? O usar otro software, por ejemplo, Google Earth o algún otro, y... Y podemos exportar esos nudos, esas características, longitudes a Epanet, ¿no? Bueno, también hay muchos ya software cada vez más utilizados que se basan en Epanet. Por ahí vamos a ver algunos, este... Como el software es abierto, o sea, varias tesis ahí de... De la iniciativa, una maestría hasta doctorado, he visto que se pueden basar dentro de la... El código de Epanet y generar otras, este... Aplicaciones complementarias, ¿no? Vamos a ver algunas, este... Utilirías y otros productos de apoyo. Que la mayoría son de acceso libre, ¿no? Pero otros, bueno, son... Hay que pagar, este... Haríamos... Muy poco, mencionaríamos cómo poderle... Cusar, aunque son de paga, pero como para condiciones... Que debemos saber el curso, se puede utilizar, ¿no? Entonces aquí la idea es que vamos a analizar dos tipos... Bueno, los de RU por expresión. Lo que sería pivote, lo que sería lateral. La parte, este... Bueno, puede ser hasta el fijo, ¿no? En el sentido, sí, el mismo... Así como podemos movimiento lineal, este... Poner posiciones y en base a eso analizarlo, ¿sí? Bueno, lo otro también, cómo... O sea, cómo, este... Toda la información que tenemos, Cómo ponerla en forma gráfica y tabular. Este... Y cómo utilizar esos resultados y... Para otras cuestiones, ¿no? La siguiente. Bueno, ya estamos ya... Bueno, a partir de 19, la siguiente. Entonces vamos a presentarnos, este... Y posteriormente... Bueno, en este caso, este... Bueno, hoy voy a iniciar con tres de los... Este... Este es el maestro... El maestro, este... En ingeniería Martín Jiménez Magaña. Él es, este... Profesor de la... Unam... Aragón, propietario de Aragón. Y bueno, ya tiene bastantes años, este... Como... Bueno, dejamos mejor que se presente. Adelante, maestro Martín. Entonces, si puede presentarte. Este... Adelante. Sí, doctor, gracias. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Pues yo soy Martín Jiménez y ya llevo un ratito aquí colaborando con... Con el COMEI en esto del... Del... Curso de PANEDA... Enfocado al... A las redes de... De riego. La verdad es que mi experiencia no... Radica tanto en las redes de riego. Más bien en las redes de abastecimiento de agua potable. Pero al final, como lo hemos dicho en otros cursos, estamos hablando de un conducto presurizado. Las ecuaciones que se utilizan para analizarlo, ya sea para abastecer agua a una comunidad urbana o a un distrito de riego, pues son básicamente las mismas. Entonces, por aquí vamos a estar. Lo que se les ofrezca con mucho gusto. Está por ahí el grupo de... De WhatsApp. Y también por ahí van a aparecer los correos, creo. Entonces, pues lo que se necesite, por aquí estamos con mucho gusto. Gracias. Pues muchas gracias, maestro. Martín, bueno, vamos ahora a darle la palabra al maestro en ciencias, Sergio Iván Jiménez Jiménez. Eres también, pues todo un experto de... Primero, trabajó en empresas de riego, diseñando, o sea, conoce muy bien la parte práctica y posteriormente, después de trabajar, hice una maestría y ahora trabaja como investigador en el CENIT-RASPA, que es un centro dedicado a estudiar la PAP de agua del Instituto Nacional de Investigaciones Forexales y Pecuarias aquí en México. Adelante, maestro Sergio. Hola a todos. Buenas noches. A ver, voy a prender la cámara. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Bien, como ya lo mencionaron, mi nombre es Sergio Iván Jiménez Jiménez. Mi formación es ingeniero en irrigación. Me he dedicado básicamente al diseño de sistemas de riego, sobre todo presurizados. He usado el Epanet básicamente para... Al principio lo usábamos solo para revisión de sistemas de riego. Pero hemos visto que también se puede adaptar algunas cuestiones para el diseño, que es lo que se ve también parte aquí en el curso. Espero a ustedes les pueda servir para lo que lo lleguen a ocupar. Y si tienen dudas, pues vamos a seguir aquí. Gracias, maestro. Bueno, un comentario aquí complementario. Este es un curso que tiene bastante información propia, ¿no? Como van a ver, muy pocos materiales se encuentran, creo, en libros. Es una parte interesante que poco a poco le hemos ido incorporando más información. Y cada curso, bueno, van a hacer cuenta al final, creo que lo que... Todo un esfuerzo que se está haciendo para poner un material muy digerido y que fácil lo pueda digerir y aplicarlo. El tercero es un compañero también que ha apoyado mucho los trabajos aquí de Comey. Él trabaja en una empresa, de hecho, recién ingresado. Hizo la tesis de la iniciatura analizando un pivote central. Y posteriormente, bueno, toda esa experiencia que adquirió. Y ahora trabaja en una empresa de riego ahí en Ciudad Coctemoc. Y bueno, se lo dejamos aquí al ingeniero Bruno Díaz V. Adelante, Bruno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Bruno Valerio Díaz V. Soy ahí ingresado del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y bueno, actualmente me dedico al diseño... Bueno, al diseño del sistema de riego presurizado en una empresa, como comentó ya el doctor, en una empresa de riego aquí en Coctemoc, Chihuahua. Y bueno, también como mencionaba el doctor, pues he tenido ahí un acercamiento con el Epanet. Mi trabajo de titulación, mi tesis, pues precisamente está relacionada con los pivotes de riego y con el programa Epanet ahí en el análisis. Entonces, esperamos poder participar aquí con ustedes y un gusto. Este, bueno, vean aquí un poquito la mecánica, ¿no? Este, lo que estamos viendo que estamos es, deberían de trabajar cerca de 25 horas. De hecho, la idea es que se les da una constancia por 25 horas del curso. Y ahí, bueno, la idea es tener peleándose 15 horas con el material que te vamos a poner. 5 horas serían, este, de estas horas solitas, por ejemplo, pues ya tenemos media hora. La idea es tener... Unas mínimas 5 horas, pueden ser más. Y sobre todo que ustedes mismos, ¿no? O sea, fuera de que ya ha revisado el material varias veces, pueden ustedes trabajarlo por su cuenta, ¿no? A menos 5 horas, ¿no? O sea, se fijan, este, puede tener 30 horas, 40 horas, este solo curso, ¿no? Entonces, este, se les recomienda, pues, que sí se pongan por fuera. Vamos a ver que el material está disponible las 24 horas, el día, los 7 días de la semana. Entonces, a cualquier hora pueden ustedes revisarlo, ¿no? Empezamos hoy y la idea es tenerlo, son 6 semanas. Es una, se puede decir, una unidad por semana, aunque hoy vamos a ver, estarían disponibles dos unidades. O sea, ¿por qué no todos? Cada, para que todos vayamos más o menos a la misma dinámica, pero una unidad por semana es bastante bueno. Si no, este, si no se meten por su cuenta, pues, la idea es que son varias horas, ¿no? De videos, como van a saber, ¿no? Entonces, en este periodo de 6 semanas, pues, la idea es que terminen todo el material, este, del curso, y al final podríamos tener nuevamente otra hora, otras horas, un par de horas para preguntas, ¿no? Este, la siguiente. Bueno, vamos a presentar la siguiente. Los instructores, aquí ya los presenté, este, sí que los presentamos rápido, ¿no? Los tres para que se recuerden sus nombres, ¿no? Este, el maestro Martín Jiménez Magaña, la R, no recuerdo de qué es este maestro. Martín, de Rubén. Rubén, Martín Rubén, así, bueno, ya, ya. Bueno, él está haciendo el doctorado ahí en la UNAM. Este, es, este, también en la parte de ingeniería laólica, es ingeniero hidráulico, ingeniero mecánico, tiene la maestría en ingeniería laólica y la, la institución, en ingeniería mecánico, es profesor, ya varios años. Y, como ven, trabaja mucho en la parte teórica, la práctica, ha trabajado dando consultorías en los reuniones de agua potable de aquí de México. Muchos de los casos que presenta son casos reales que le ha tocado participar como consultor. El maestro en ciencias, el Fibán Jiménez Jiménez, que nuevamente, este, ya se presentó, terminó una maestría en ciencias y tecnología del agua en el INTA y es ingeniero de irrigación por la Universidad Autónoma Chapingo. Trabaja como investigador del INIFAP en, ahí en el, bueno, en el Lerdo, ahí en la laguna. Y él, como comenté, trabaja, es, primero trabaja en una empresa de riego recién egresado, varios años, y posteriormente tuvo la inquietud de hacer un posgrado en la parte de ciencias y tecnología del agua hizo una maestría, terminó la maestría y conoce bastante, este, se metió a profundidad en esta parte. Además, en el uso de drones e imágenes satélite, posteriormente algún día en la platina podemos explicarle algunas cuestiones que pueden ser relacionadas. Por eso van a ver que, pues, es muy inquieto y sobre todo le gusta mucho la parte de las tecnologías geospaciales. Y el ingeniero Bruno Aleredo, Díaz Quinto, es un ingeniero de irrigación también de la Universidad Autónoma Chapingo, recién egresado, ya no tanto, ya tiene más de un año, este, y trabaja en una empresa de riego en Ciudad Cuauhtémoc. de los, este, vamos a ver, la siguiente, no es para que este, la siguiente. Y bueno, ahorita, este, vamos a pasar a la parte del programa, el, la idea es que más o menos vean, este, qué vamos a cruzar, como que, para que tengan idea, ¿no? Y cuando vayan viendo el material, este, muchas veces pueden tener una pregunta, pero que vean que, que esa pregunta está posible en la siguiente unidad. O sea, no se desesperen, este, el primera, las dos primeras unidades, este, y bueno, empezar un poco con, ¿por qué no lo explica Maestro, este, Martín? Por favor, Maestro, el uno y el dos para una idea, ¿no? Que vamos a ver ahí, este, y si que alguien quiere complementar, tanto Sergio como, este, el compañero Bruno, adelante. Sí, gracias. Bueno, vamos a platicar un poco acerca de, de la modelación. Vamos a, ustedes van a ver, hablamos un poquito de, de modelación numérica, de modelación matemática, de modelación física, porque es interesante en ingeniería. Luego vamos a platicar un poquito de, ¿qué es lo que hace Paner y cómo lo hace? Fíjense que, mucha gente piensa que Paner es algo así como una caja negra, que yo le meto unos datos y él me va a entregar algunos resultados. Como hace rato lo mencionaban, vamos a tener como resultado cargas de presión en los nudos, cargas piezométricas en los nudos, y en las tuberías, pues vamos a tener resultados como velocidades, gastos, factores de fricción, pérdidas unitarias, pero para que, bueno, siempre nos ha gustado, hemos recibido comentarios tanto positivos como unos que no, no les agrada tanto, pero siempre hemos dicho que es importante saber exactamente lo que hace Paner para que no lo veamos como una caja negra. Entonces, platicamos un poco acerca de las ecuaciones que resuelve y cómo las resuelve. Realmente Paner utiliza el método de gradiente que fue propuesto por Todini y Pilati. Aquí, como lo mencionamos en el curso, en el video que se grabó, utilizamos una técnica un poquito diferente, pero que es mucho más sencilla de comprender la manera en que Paner resuelve las ecuaciones simultáneas que se plantean de la ecuación de la energía y la ecuación de continuidad. Y también platicamos un poquito acerca de los alcances y limitaciones, porque aunque ustedes no lo crean, algunas veces se nos han acercado gentes queriendo que hagamos modelación de fenómenos transitorios, por ejemplo, con el Paner, y el Paner no hace eso. En una de los videos, ahí mencionamos también que el Paner, bueno, modela algunas válvulas de control, válvulas reductoras de presión, sostenedoras de presión, limitadoras de caudal, pero, por ejemplo, no puede modelar una válvula de alivio o una válvula de expulsión de aire, porque eso tendría más bien que ver con cuestiones de otro tipo de fenómenos. Entonces, sobre eso vamos a platicar. Como les dije hace un momento, más bien yo me he enfocado en trabajar con redes de abastecimiento urbano, pero no son muy diferentes, porque las dos trabajan a presión, aunque las necesidades son diferentes. También en una localidad urbana la demanda es variable en el tiempo y a lo mejor para regar un campo de maíz, de lo que ustedes quieran, pues no se requiere tener una variación en el tiempo. Tiene sus diferencias, pero al final no son tan diferentes. Bueno, pues de eso vamos a platicar y como hace un rato les dije, pues estoy a sus órdenes. Entonces, yo hace muchos años quería entrar a estudiar en Chapingo. Digo, se los comparto porque siempre que me preguntan, yo les digo que soy como un alebrije, ¿no? Porque estudié la preparatoria en el Politécnico, luego la licenciatura en la UAM, Azcapotzalco, la maestría en la UNAM, pero tengo muy buenas relaciones en Chapingo. Por ahí me he encontrado varias veces al doctor Vicente Ángeles, ahí ando de Metiche en su laboratorio y también tengo muy buenas relaciones ahí en la Universidad de Guanajuato. Entonces, me gusta compartirlo, lo poco que sé y esperamos cumplir sus expectativas en este curso. Pues ahí estamos a la orden. Gracias, maestro. Como ven, el 1 y 2, bueno, el 1, hay una parte que comentó aquí el maestro Martín. Muchas veces, por ejemplo, ¿cómo hace los cálculos de PANET? Es una parte que tiene un ejemplo muy bonito. A mí me gustó cómo hacerlo, cómo lo desarrolla aquí el maestro Martín y que no lo había visto. Pero bueno, muchos dicen, oye, yo no quiero hacer cómo lo hago. Yo lo que quiero es meter mi dato y que me saque los resultados. ¿Cómo lo hace? No me interesa. Pero bueno, aquí la idea es que vean que no es algo mágico, sino que genera muchas matrices. Y esas matrices son muy grandes para hacerlo en Excel a medida que va creciendo un número de nodos. Entonces, sería muy tedioso hacerlo. Entonces, finalmente, si son casos muy pequeñitos, lo podemos hacer en Excel. Pero bueno, la idea es que también muchos de ustedes son profesores o les gustaría indagar más a profundidad. Entonces, esa parte pudieran, les va a gustar, la parte del ejemplo. Y bueno, la segunda, no sé si, bueno, detalle de Panet, del programa de Panet, ¿por qué no hablas un poquito ahí, Sergio, de la parte de Panet, Waternet Gen y Regate Plus, un poquito, y el entorno de Panet, ¿no? Esa sería la segunda parte. Adelante, Sergio. Sí. Bueno, el programa 2 abarca grandes rasgos lo que se va a ver en los posteriores temas, que es el 3, 4 y 5. Básicamente, se da como una introducción de cómo vamos configurando el Panet, qué datos requiere para la configuración, qué son los alcances de Panet, hasta dónde puede llegar en el caso del riego. Vamos a ver también que hay otros programas basados en el Panet que se usan para el riego o se pueden implementar para el riego. Uno puede ser el Waternet Gen que nos ayuda a dimensionar los diámetros de las tuberías. Nosotros tenemos que hacer el trazo, ya nomás nos ayuda a dimensionar las tuberías, ¿no? Que hay programas de riego que inclusive ya nos permiten hacer el trazo. Bueno, aquí nada más lo que podríamos hacer es que nos diga los diámetros. En el caso de Irrigate Plus que se usa mucho también, pero es más para riego de jardín. Se puede aplicar también para riego presurizado, nada más que ya tienen precargados ciertos catálogos. Una de las ventajas que tiene este es que aparte de que te puede determinar los diámetros, te permite ver cómo se comporta el diámetro de mojado con respecto a la presión que le llega al emisor. Tiene una versión de paga y una versión gratis. Lo que hacemos nosotros aquí es para que ustedes no tengan la versión de paga. Es que lo ocupamos nada más para lo que es la creación de la red. cuando ya ustedes se meten de lleno de panet y empiezan a usar para sus proyectos el panet se van a dar cuenta que uno de los pasos más grandes es crear la red. Entre más grande pues es más tardado. Entre más detallado lo queremos más tardado va a ser la creación de la red. Y si estamos queremos trabajar con modelar hasta nivel emisores pues Irrigate Plus nos va a servir para dibujar la red. Después podríamos analizar la red en el panet o bien hacer el diseño en Waternet Gen que se basan como les digo en el panet. Entonces así nosotros lo podríamos ir complementando y se da una explicación de cómo ir cómo ir agregando los datos. Por ejemplo en Waternet Gen pudimos nosotros agregar un catálogo de materiales y sobre esos diámetros él nos puede ir recomendando. Claro que debemos de saber nosotros ¿no? Porque él no nos dice él nos ¿cómo se llama? Nos calcula en base a un criterio de diseño que tú le indiques puede ser presión o tú lo puedes hacer con velocidad o pérdidas de carga. Ya es nuestro criterio de diseñador que tiene que que tiene que ir sirviendo y es lo que tratamos nosotros de ver aquí cuándo usar uno cuándo usar otro. En el caso del 3 se dan como les mencioné uno de los más tardados es la creación de la red y se dan algunos trucos para poder por ejemplo traer los datos de de AutoCAD para poder utilizar una imagen de fondo de Google Earth con que referencia a UTM si queremos trabajar en coronas reales vamos a poder exportar después a AutoCAD ya para hacer los planos eso es lo que se habla casi el capítulo 3 y además una de las cosas también ya cuando estemos trabajando en proyectos sobre todo grandes es que luego las cotas de cada uno de los nudos tenemos que agregarlos manualmente bueno en el 3.6 se da una opción de cómo nosotros con las curvas de nivel que tenemos podemos pasar rápidamente los valores de las curvas de nivel a la red de Epanet y después pasarlo perdón pasamos las cotas a la red de AutoCAD y después lo podemos pasar a Epanet y automáticamente vamos a ver que recuperó las cotas del proyecto de AutoCAD sin necesidad de que nosotros lo escribiéramos manualmente en los siguientes puntos si aquí como les dije en el 3 se dan algunas cuestiones que nos pueden ayudar en la creación de la red en cómo ir mejorando la red cómo se facilita lo que es la creación de la red en el 4 pues ya se hablan de algunos dispositivos hidráulicos que contemplan lo de la red si quieren ahorita explicamos lo que es el 5 y el 6 bueno aquí en el 4 vamos a ver que hay dispositivos hidráulicos que a lo mejor no son realmente lo que vemos directamente en la práctica de riego que más están pensados sobre todo en en agua potable pero vamos a ver cómo lo podemos adaptar por ejemplo cómo podemos adaptar si nosotros extraemos el agua de un río o si extraemos el agua de un pozo sobre todo de ríos que no lo no lo logramos concibir cómo lo podríamos hacer aquí en el panel vamos a ver los empleos de las válvulas de control que nos van a servir para lo que es cerrar o este o abrir en determinados tiempos cómo nosotros podemos controlar directamente en el panel a qué hora se abrir a qué hora cerrar en la 3 en la 4.3 pues básicamente es todas las características del equipo de bombeo y en la 4.4 vamos a ver todo lo que se refiere a los emisores qué requiero para modelar emisores cómo puedo modelar más de un emisor dónde obtengo los datos para modelar esos emisores si queremos llegar nuestro proyecto hasta nivel emisor que por ejemplo para los aspersión aspersión pues sí convendría pero goteros pues tendrían goteros por ejemplo a cada metro pues a lo mejor ya es muy tedioso pero si queremos hacer un análisis muy detallado pues tendríamos que tener igual cotas detallado en el caso del 5 se hace un ejemplo se da una breve introducción al diseño de sistemas riego presurizados que la mayoría de ustedes ya lo saben donde nada más vemos los conceptos básicos que vamos a aplicar en los ejemplos vamos a hacer un ejemplo de aspersión fija y uno de aspersión móvil en el caso de la aspersión móvil vamos a ver cómo ir moviendo los turnos de riego cuando riego uno y después que riegue el otro cómo cómo podemos decirle a Epanet cuáles son mis turnos de riego y a qué hora quiero que funcione por ejemplo si la si dos secciones se abren al mismo tiempo y a las otras tres horas se abren otras válvulas de control entonces cómo cómo lo podemos ir viendo en Epanet y sobre eso sobre esa simulación nosotros podríamos ir revisando cómo está funcionando el sistema o bien también para el diseño en el 5.3 se hace un un ejemplo de riego localizado donde traemos datos desde traemos todos los datos desde empezamos desde Google luego pasamos a AutoCAD luego se hace un un ejemplo completo de todo lo que es el diseño desde seleccionarlos ahí sí seleccionamos ya los diámetros usamos los criterios de diseño hacemos nosotros primero manual y después que AutoCAD nos recomiende y nosotros ir adaptando cuidamos la presión de cada la presión de que le tiene que llegar a cada válvula de control y bueno en el 5.4 pues está a cargo del ingeniero Bruno sí qué tal gracias bueno en el 5.4 vamos a ahí a profundizar un poquito en el tema del riego por pivote central vamos a hablar un poco de la teoría hacer una introducción del tipo de riego o sea todo lo que incluye un sistema de riego por pivote central es decir la cartilla de expresión en la cartilla de expresión por ejemplo hacemos o sea la describimos y hacemos el enunciado de cómo obtener los gastos para un pivote de manera práctica pues va a depender ahí por ejemplo del tipo de cultivo que se tenga de la longitud del pivote que se necesite del lugar en donde esté de la cantidad de agua que se tenga y del tiempo disponible de trabajo entonces ahí de manera práctica lo vamos sacando también en la cartilla vemos o sea hacemos la descripción de lo que tiene de qué podemos obtener de ella pues ahí todo viene descrito lo que es desde el cuello espero ubiquen desde el bivote central el cuello la manguera los reguladores de presión la dispersión y la distribución de las botellas que tiene cada uno también por otro lado cuando se tiene la cartilla más bien cuando se quiere obtener una cartilla ahorita lo que estaba escribiendo pues es la parte del diseño pero también la podemos ver desde la parte del análisis cuando alguien quiere por ejemplo hacer un cambio de hoquilla pues podemos utilizar el programa para ver toda esa distribución de lo que ya se tiene tipo de regulador cuánta agua tiene el equipo y topografía también cómo podemos distribuir esas boquillas de manera uniforme también vemos las partes el punto pivote lo que incluye qué diámetros son los comunes con ciertas marcas qué son las torres qué son los spas qué es el cañón qué son los esquineros la forma de propulsión del equipo ahí lo vamos describiendo ventajas y desventajas después pues ya entrando un poquito más en la parte práctica pues vamos a hacer el trazado de un de un pivote tipo un pivote central común lo vamos a hacer desde AutoCAD y ya que vamos haciendo a partir de una cartilla de expresión vamos a ir sacando todos los datos para desde la cartilla poderlo pasar a AutoCAD entonces es todo es todo un proceso después pues ya ya que se tiene se pasa el pivote de AutoCAD a Epanel a través de EpaCAD y ahí vamos viendo los valores por defecto vamos a hacer la configuración de de los nodos en los nodos pues vamos a utilizar nodos simples que nada más incluye cota cota perdón y ahí es importante bueno ahí también hacemos el procedimiento de cómo obtener esa cota porque si recordamos pues el pivote tiene esa cierta cierta curvatura entre torre y torre también vemos los nudos sujetos a usarse como aspersores en esta parte pues describimos cómo cómo porque en los pivotes siempre es el mismo aspersor y lo único que cambia es la boquilla generalmente entonces cómo meter distintas boquillas que es la diferencia entre un sistema de revo por goteo o una aspersión normal en que la aspersión pues siempre utilizan el mismo aspersor la misma boquilla y la misma todo igual en el goteo pues el mismo tipo de gotero o si es la cintilla la misma cintilla tiene las mismas dimensiones a diferencia del pivote que en el pivote como decía es el mismo aspersor pero diferente boquilla la boquilla es ese ese orificio en el que pasa el agua ya varía mucho ya lo explicamos varía mucho dependiendo de la posición en el que está el pivote tanto puede ser más chica como puede ser más grande entonces ahí hacemos la forma en cómo se calcula porque en Epanet para entrar un poquito en el tema en Epanet no podemos si recordamos la ecuación característica de los aspersores pues es un coeficiente por la presión el gasto es igual a un coeficiente por la presión elevada a un exponente pero ese exponente y lo vamos a ir viendo ahí en los videos ese exponente únicamente puede puede meterse un solo valor en Epanet y cuando hacemos la regresión para saber esa ecuación característica pues siempre los exponentes van a salir diferentes entonces ahí hacemos un procedimiento para conocer ese valor pues también hacemos la configuración de la bomba de las válvulas de los reguladores de presión entonces es muy importante para el tipo de pivote y una vez que terminamos pues hacemos el análisis corremos corremos simulamos la máquina y vemos todos los parámetros hidráulicos que nos brinda el panel como velocidad gastos pérdidas de energía la demanda que o sea la cantidad de agua que nos arroba cada dispersor y de ahí pues vamos haciendo un análisis también podemos por ejemplo una vez que se corre pues obtener algunos mapas temáticos para que si nosotros vamos a hacer por ejemplo un reporte pues podemos obtener los mapas temáticos de la distribución de la presión del pivote la distribución del flujo hacer bueno obtener de esa manera una forma más atractiva de resultados aparte de la forma antacular entonces eso es un poquito de lo que vamos a ver en la parte del pivote y bueno aprovechando también que tengo la palabra que me da gusto que pues haya mucha diversidad en el curso que la compañía de los compañeros de Ecuador de Perú de Colombia que haya profesores que haya diseñadores entonces pues aquí estamos poder así que para lo que se ofrezca aquí vamos a estar y me da gusto que haya mucha gente de diferentes partes gracias ingeniero bueno como ven la unidad 5 es la parte práctica de cómo llevar desde cero el análisis de los un localizado uno de expresión o fija o semifija y también la parte del pivote que sería un poco más compleja aquí es interesante en el sentido de que muchas pues vale cualquier empresa que diseña sistemas de riego por pivote central la parte estructural pues te da una cartilla y no sabes finalmente después si le quieres cambiar una boquilla diferente o quitarle por ahí este reloj de presión o cualquier otra cuestión es cómo se va a comportar el pivote o sea qué pasa que le quieres hacer algún cambio o analizarlo por ejemplo que la presión ya bajó asumen por ejemplo que la presión es constante y de repente pues la vemos que mis bombas ya no me dan entonces la idea es cuál qué tanto cambiaría mi uniformidad o mi lámina entonces posiblemente requerimos incrementar o bajar la velocidad del pivote para aplicar la lámina dado que tenemos más presión o tenemos mayor presión la bomba entonces que estemos perdiendo como está diseñado para una presión y si tenemos mucho más presión y como tenemos reglores de presión finalmente estamos perdiendo energía entonces el análisis lo podemos hacer con el pivote de hecho en la tesis que mencionamos ahí con Bruno las tesis que hizo cuando regresó de Chapingo pues lo comparó con lo que arroja la cartilla y prácticamente era lo mismo y ahora por ejemplo usando un software que usa Vale que también es una caja negra uno le da los datos y te dice ese es el diseño entonces y uno si quiere cambiar las boquillas en alta o en alto o bajo flujo pues van a cambiar o este o lado entonces toda esa partecita el cambiar lo podemos hacer con van a ver que les va a gustar esa parte también en lo último bueno ya que soy aquí tomar la palabra en sí yo aquí la idea es cómo sacar el jugo en el sentido a la información que ya de sus simulaciones no este gráficas bueno muchas de las cosas van a ver que pues ahí arroja mucha información la mayor parte de tabular pero la idea es que uno la puede exportar a algún otro software o aún este cómo generar alguna utilidad usar utilidad para sacar el jugo a esa información que ya tiene ¿no? este que de un del sistema como ven este esa es la idea la idea es cómo usar el Epanet para cuestiones ya sistemas de riego tipo que tenemos este creo que les va a gustar la mayoría estamos en la misma frecuencia pasamos a la siguiente ¿sí? este bueno ya hablaron también si lo fijan ahí te vamos a hablar el Irrigate Plus es un software este comercial que está sobre Epanet ¿no? este no recuerdo por ahí este pero debe estar hay una licencia mensual anual este y perpetua ¿no? por ahí lo voy a explicar este pero andaba no sé euros ¿no? de 100 a 500 euros ¿no? la el bueno el Waterney ya habló este Sergio que es es un útil que se instala junto con el Epanet el Epanet también permite este está sobre sobre este Epanet y el AutoCAD bueno todo el mundo lo conoce el Google Earth finalmente este son los otros que vamos a ver algunos complementarios en Excel que es seguro que vamos a ver y sobre todo bueno el que vamos a ver es el Epanet y uno de hecho este es como instalarlo ¿no? la siguiente y bueno ya hablamos de estos bueno aquí la idea es de que bueno ahorita vamos a ver el portal el pues que tiene toda la parte de los archivos de instalación ejemplos la parte de manuales complementario y ya lo veremos un poco el diploma entonces aquí bueno aquí la idea es este pues lo que hacemos es vamos haciendo algunos este al final lo que dejamos es un pequeño como proyecto que ustedes trabajen para que dominen el el software aplicado un caso que ustedes tengan este hay algunos este ejemplos que vamos viendo cada unidad vamos dando algunos ejemplos para que ustedes también lo vayan haciendo y al final bueno aquí la idea no tanto hacer un examen este o que vamos aquí la idea más bien es de que al final pues mostrar que si estuvieron trabajando para que hay dos tipos de diploma la idea es asistencia o sea una vez que este estuvieron en la mayor parte de las que les da este uno puede darle seguimiento las horas están trabajando a través de la plataforma y bueno la idea es ver que si están trabajando para darles un diploma de asistencia y el otro una vez que muestren que han estado trabajando pues les da un curso de un diploma de acreditación por 25 horas de por los organizadores este la siguiente ok bueno bueno una parte interesante que ahorita este no sé si María Fernanda puede mostrar el portal este mientras lo va a explicar ella la parte del portal no sé si todos pero ya revisen en su spam que les llegó un correo con el correo que se está registrado en ese correo ustedes pueden accesar el el curso si este a ver adelante María Fernanda bueno la mayoría ha estado de alta en el curso el curso virtual lo van a encontrar de esta manera análisis y diseño de sistemas de reo presurizados apoyado con el software PANEL 2002 es 22 perdón en la parte de arriba van a ingresar y automáticamente aquí les va a decir que ingresen su correo electrónico que fue con el que que se registraron y la contraseña les va a llegar a su correo electrónico si no lo encuentran en su entrada a favor de buscarla en la una vez que lo agreguen pues ya lo copian y lo peguen este igual ya les mandé un link donde pueden recuperar su contraseña en esa parte sería que que le den a link clic en link adelante Sergio no era para comentar solamente que para los que inician por primera vez y no tienen contraseña se tienen que dar clic ahí donde dice olvidó su nombre de usuario o contraseña ajá ahí donde mostró la pantalla Marifer y ya luego nada más ingresan su email en esta parte ajá si en esta parte ingresan su correo electrónico ya lo van a buscar y automáticamente les va a llegar un correo electrónico con la contraseña y ya les va a pedir que ustedes rehabiliten este actualicen su contraseña cualquier duda igual estoy al pendiente en el grupo de chat de WhatsApp este es el una vez que entran ustedes van a entrar en esta pantalla ¿no? ¿sí? y aquí están los temas ¿no? el uno dos los seis temas ¿no? que ya es al lado izquierdo entonces aquí abajo bueno material el la idea es que vayan a aquí en esta carpeta ¿sí? material sigue el curso ahí viene los este el manual el de Lepanet ¿sí? en inglés en español hay una versión ya en español que no estaba este el manual y está el también el el water net ¿sí? ¿se fijan? entonces a mano izquierda ustedes pueden ir este bajando subiendo o sea aquí es para los manuales y aquí ya están los videos el uno 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 dos uno tres uno cuatro aquí está el ejemplo que habló el maestro este Martín y aquí está el ejemplo que menciona él o sea él analiza una red en Excel ¿no? y bueno aquí de repente ponemos aquí material complementario todo eso vamos a irnos subiendo este entonces esto ya lo tienen disponible el 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 uno y el dos ¿no? el dos para que es útil y Lepanet alcance y limitaciones aquí es como instalar los tres Lepanet Waternet bien y Regate Plus también está aquí ya aquí sería la la interfaz ¿no? o sea una vez que que vemos la parte de Panet este ya lo pueden ustedes este ver y trabajar con ellos ¿no? y aquí bueno en nuestro canal de YouTube ahí el compañero Bruno van a entrar en esta pantalla ¿no? ¿sí? y aquí están los temas ¿no? el uno dos los seis temas que ya es al lado izquierdo entonces aquí abajo bueno aquí material el la idea es que vayan aquí en esta carpeta ¿sí? si fiquen material sigue el curso ahí vienen los este el manual de el manual del Lepanet ¿sí? en inglés en español hay una versión ya en español que no estaba este el manual aquí está aquí está también el Water el Water Net ¿sí? ¿se fijan? entonces a mano izquierda ustedes pueden ir bajando subiendo aquí es para los manuales y aquí están los videos el uno 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 dos uno tres uno cuatro aquí está el ejemplo que habló el maestro este Martín y aquí está el ejemplo que menciona él o sea él analiza una red en Excel ¿no? y bueno aquí de repente ponemos aquí material complementario todo eso vamos a irnos subiendo este entonces esto ya lo tienen disponible el 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 uno y el dos ¿no? el dos para que es útil y el Panet alcance limitaciones aquí es como instalar los tres el Panet Water Net bien y Regate Plus también está aquí ya aquí sería la la interfaz ¿no? o sea una vez que que vemos la parte de Panet este ya lo pueden ustedes este ver y trabajar con ello ¿no? y aquí bueno en nuestro canal de YouTube ahí el compañero Bruno generamos una una en un curso que vimos antes la cómo instalar el Panet entonces este ese sería el uno dos estamos ahorita no se digan ahorita dice oculto para estudiantes estamos ahorita este acomodando ya los videos del tres hacia adelante y antes del día esta semana estaríamos disponible el tres luego el cuatro el cinco y el seis ¿no? este entonces aquí viene la información entonces la idea es ir viendo los videos el uno y dos este realmente son videos a excepción de de este de el ejemplo que lo analicen sí luego el dos pues sería pelearse con el Panet no sé por ejemplo aquí este en cierta forma te fijas aquí por ejemplo el descargar el Panet si quiere vamos a poner que es la parte que en el dos la idea es que esta semana pues tienen uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce videos sí entonces tienen casi como dos por por día hay algunos de media hora de quince minutos varían pero por ejemplo déjame ponerles este este ¿no? ahorita me dicen si es un video sí bueno aquí también ese es en pequeño sí no sé si si me escuchan el video no 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 ok ya si escucha si vamos a ver sobre la distribución de la interpráxima colaboración previa ese es el video se trabó el video doctor si se escucha pero no se ve el video avanzando estamos aquí también el visor y navegador si nosotros vamos a cualquier parte del ratón nos va a aparecer la coordenada de XY tenemos la opción de si nosotros trazamos una tubería que si nos respete la longitud de esa bueno voy a moverlo ¿no? del riego pues no se no se utiliza válvulas este se llama P1 y este se llama P2 y nueva pues y tener otros los pasos 20 grados centígrados por eso tenemos que peso específico un valor predeterminado de 1 y viscosidad relativa de 1 nosotros ya lo definimos bien si queremos también estos diámetros porque yo les puse aquí pues son nada más para ejemplificar este ya cuando haga yo lo del ya el video de cómo se introduce el catálogo pues ya bueno entonces básicamente esto siempre traten de regresar o aquí dice descargar este es el entorno o pueden regresar al anterior o al siguiente ¿no? si bien estamos en 2.4 aquí me puedo abrir el 2.3 si descarga instalación del Epanet una opción que permite que los se refiera a eso la última versión que se lanzó pues es el 2.2 bueno este aquí aquí queremos que el diámetro mínimo sea por ejemplo de 6 pulgadas y este que sea de 4 pulgadas entonces empieza a hacer la simulación y nos da los diámetros óptimos básicamente en base entonces aquí vamos podemos ir hacia uno hacia atrás otro hacia adelante este aquí en la izquierda podemos ver la lista ¿no? bueno aquí este dicen aquí es oculto para los estudiantes ¿no? porque todavía lo estamos reacomodando este si me escuchan ¿ah? si me ven ¿sí? sí ok entonces bueno ahorita la idea es de que este este serían los dos unidades la 1 y 2 y a partir de la próxima semana pues liberaríamos el 3 y así uno por semana ¿no? entonces no sé si tengan alguna pregunta ese sería este vamos a dejar de compartir ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.